¡Hola amigos! Un abrazo muy especial a Liliana Méndez Y un abrazo fortísimo, fortísimo para Jorge Pinzón Te extrañaba por acá El día de hoy vamos a volver con mi sección de resiliencia Una sección donde tú me has dejado tus problemas, tus preocupaciones, tus historias Y la mona soy yo te va a dar un consejo Porque hashtag resiliencia significa esa importancia que nosotros le damos a seguir adelante Sin importar las dificultades Y eso es lo que hacemos en esta sección Si te preguntas por qué estoy en pijama, te diré Este es el último video que estoy grabando Y quería ponerme la pijama de una vez porque son las 10 de la noche Y dije, ¿qué importa lo que tengas puesto? Lo que importa es lo que tienes por decir Muchas gracias Hashtag real, hashtag no miente, hashtag sin filtros Ahora sí, les vengo a contar El día de hoy vamos a iniciar con una historia de un chico Que dice No acostumbro mucho a hacer este tipo de cosas De hecho nunca lo hago Pero estoy pasando por situaciones que me llenan la mente de pensamientos Y por más que yo intente eliminar, no se van Y espero me puedas ayudar a entenderlos Todo comienza, según yo, con mi estado emocional Y es que hace dos meses terminé una relación con un chico del que me enamoré Los dos llegamos al acuerdo de que era lo mejor para los dos Pues la relación ya estaba muy dañada Comenzando porque peleábamos todas las semanas Y siempre era por lo mismo Celos Él y yo estudiamos en la misma universidad Y nos desempeñamos en los mismos cargos Por lo cual la relación se tornaba de competencia continua Donde él mandaba en directo sobre lo que yo hacía E incluso, supongo yo, hablaba a mis espaldas de mi trabajo Eso me hacía sentir triste Porque no podía compartir mis triunfos o mis errores con él Porque sabía que mis fallos le alegrarían Me di cuenta de que hablaba con otro man ¡Desgraciado! Yo lo encaré Él me pidió disculpas Yo lo perdoné Pero mi confianza en él estaba por los suelos Aparte de que mi autoestima se fue al caño para no volver Obviamente me puse súper prevenido con lo que hacía Con quién hablaba Y eso me mortificaba Hasta que ya ninguno de los dos aguantó más Y se terminó la relación Pasó una semana después de terminar Y yo estaba tranquilo Sentía que era lo mejor Llegó el día del estreno del corto que dirigí Y obvio lo invité Pues ese corto lo había escrito para él ¡Ahhh! Se terminó el estreno Y salimos a bailar con un amigo Y él Ahí él y yo Limamos las perezas O eso creía yo Pasaron algunas semanas Y él me escribía de vez en cuando Lo cual se me dificultaba olvidarlo Porque yo aún estaba muy enamorado A pesar de todo Una noche salí con una amiga Y ella me mostró las redes sociales de él Yo no lo tenía en ninguna Porque no quería ver qué hacía ahí Bien amigo Esa es la cuestión Yo soy fan de hacer eso El caso es que todo lo que me había dicho De esa noche Era mentira Él seguía en contacto con el man Con que me engañó Eso me dolió Sus mentiras Sus humillaciones Todo Me destrozó moralmente Ahora mi realidad Es que estoy haciendo un diplomado En el que él también está Trato de estar tranquilo Y de hacer que nada pasa Monita Estoy tratando de amarme a mí mismo Pero el pensar lo fácil Que me cambian Y me mienten Me duele Tendré tan poca inteligencia emocional Para no poder controlar Lo que pasa con él Yo por mi parte He intentado hablar Con otros chicos Que me coquetean Y así Pero no me sale No sé qué hacer Quiero concentrarme En mis cosas Pero él se encarga De que yo me entere De todo lo que está haciendo Y que incluso Le puede llegar A ir mejor que a mí Y eso me duele Aún más ¿Me puedes aconsejar? ¿Qué estoy haciendo mal Conmigo mismo? ¡Ay, Jesús! Todas las relaciones Son distintas Y cada una Tiene una forma De verse diferente ¿De acuerdo? Siento que En el primer momento En que te engañan Tú tienes que tomar distancia Porque la confianza Ya va a estar destruida Siempre He escuchado Muchas historias De amigos Que cuando perdonas La infidelidad Cuando perdonas Esos cachos Que te pusieron Cuando tú crees Firmemente En la monogamia Y en que solamente Deben tener ojos para ti La confianza Ya no regresa Mi papá tiene una anécdota Muy bonita Y dice La confianza Es como una hoja en blanco Ahí está Linda Bonita Confianza full Pero cuando Te traicionan Es como si esa hoja La arrugaran La arrugaran La arrugaran Y cuando te dicen Vuelve a confiar en mí Es como si Desdoblaras esa hoja Le pasaras la mano La plancharas La alzaras Lo más que pudieras Pero siguen ahí Doblada la hoja Ya no puedes Volverla a tener Linda y bonita Como estaba La confianza Se destruyó Ya no se puede Recuperar Eso es lo que sucede Tú tienes que Luchar muchísimo Para tener confianza Esto también va Para muchas otras personas Que quizás decidieron Perdonar al exnovio Y la confianza No regresa La única forma De que tú puedas Volver a confiar En esa persona Es que esa persona De verdad Se ponga en el papel De hacerte entender Que tú eres importante Que realmente te ama Porque yo Soy una prueba De que se puede Volver a confiar Que la confianza Nunca será la misma Como dije La historia del papel Pero sí se puede Volver a confiar Yo soy muy partidaria De tener salud mental Y la mejor forma De tener salud mental Es bloqueándolos Bloqueándolos Chao de redes sociales Porque si tú eres Una persona Que le encantan Las redes sociales Va a ser muy fácil Caer en la tentación Y estoquearlo Y estás enfermo Estoqueando Mirando Revisando Todos los días Cada 6 minutos Que está publicando Cada hora Refrescando Refresh 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 Y el man nunca pone nada O la persona Nunca pone nada Es mucho más frustrante Duras horas Estoqueando personas Que posiblemente Con las que él está saliendo O ella Eso te daña mentalmente Te quita tiempo valioso Que podrías estar aprovechando En otras cosas Entonces por eso Yo soy partidaria De bloquear Tan fácil como Desbloquear Y seguir mirando ¿No? Pero ahí cabe también La fuerza de voluntad Por ejemplo yo Cuando me alejé De mi ex novio También eliminé A todos sus amigos Y personas Que pudiéramos tener En común A todos Irán un montón Los eliminé A todos Porque no quería Que nadie Me contara sobre él O que yo Enterarme por otros Lo que él hacía O peor Que le contaran Lo que yo hacía Esa fue también Una forma muy fácil De poder Sacarlo de taquito Ahora El muchacho No sabe cerrar ciclos Porque si supiera cerrar ciclos No tendría que engañarte O no tendría que darte detalles Porque somos amigos Y a cuántos amigos Les da dulces A cuántos amigos Los tiene en cuenta A cuántos amigos Les habla Y dejan las puertas Ahí abiertas Para regresar En cualquier momento Cuando mejor desplazca Y si tú lo permites Esa persona Te va a tener Ahí En la punta de la mano Porque tú Lo estás permitiendo Por eso Hay que cerrar las puertas Como sea Las ventanas Los huequitos Todo No hay que permitirle El paso A las personas Que ya te hicieron daño Una vez Las personas jóvenes Tendemos a creer Que nos hace falta Una vida por delante Y que no podemos Desaprovecharla Encerrándonos En una relación Que tenemos que salir adelante A conocer Y comernos el mundo Por esa razón Cuando una persona Te dice que va a cambiar Y es muy joven Y ya te había hecho daño Una vez Es difícil Es difícil Que cambie Siempre hay particularidades Yo no puedo generalizar Lo vas a ver todos los días Pero tienes que hacerte cuenta Que es otro X Haz de cuenta Que es uno de esas personas Del salón Del cual tú Ni siquiera te das cuenta Si va a clase O no va a clase Tienes que hacer Que esa persona Sea eso Si quieres Hazte lo más alejado Que puedas De él O sea Literal en esquinas Completamente separados Y tú vas a lo que vas A tus clases A concentrarte Y ya Tú no vas a preocuparte Que él habla Con sus amigos No Tú vas a aprender Las clases Y sales de una No busques Lo que no se te ha perdido Si tú quieres salir Con otras personas Está bien Pero no te obligues Si no es el momento No es el momento Si necesitas llorar Llora Si necesitas estar triste Por más tiempo Tienes que estar triste Pero trata de seguir Ocupándote en tus cosas La otra vez Leí una frase que decía Estás despechado O estás desparchado Este es el momento perfecto Para recurrir A tus anteriores amistades A tus amistades Que casi nunca veías A las personas Que dejaste Este es el momento Perfecto Para empezar a leer Nuevos libros Para ver series Para conocer nuevos lugares De tu ciudad Este es el momento Para hacer más cosas Por ti Que por otra gente Ahora Vamos a leer La segunda historia Hola mona Te sigo hace mucho tiempo Y me encanta tu contenido Es muy diferente A todos los demás youtubers I love you Quería contarte Que últimamente No me he sentido Del todo bien Llego con mi pareja A aproximadamente Cuatro años Y en los últimos meses Él ingresó A la universidad Sinceramente Sentí que todo Se me vino abajo Yo aún estoy En el colegio Y cuando él ingresó A la universidad La relación Se complicó Muchísimo Lo encontré Una vez abrazado Con una chica En mal plan Siguieron Mensajes Que le mandaba A las compañeras Y en realidad Eran mensajes De amor Para arriba Él siempre me dijo Que solo eran amigas Y que no tomé Tanta importancia A cómo le hablan Porque a él No le importaba Estos últimos mensajes Caí en depresión Horrible Gracias a esto Todos los días Me miraba al espejo Y me sentía menos Siempre revisaba Sus perfiles Y me encontraba Defectos Comparándome Con ellas Y por más que quiera No puedo creerle Absolutamente nada Ayúdame Tu historia Es muy Muy similar A la mía Pero yo no llevaba Cuatro años Con mi pareja Yo apenas llevaba Seis mesas Cuando él entró A la universidad Y también cambió De hecho Nosotros teníamos La relación en Facebook Y un día Él ya estaba en la universidad Y alguien le escribe Como Ay Ayer me dijiste Que no tenías novia Y hoy veo Que tienes una relación En Facebook Yo vi eso Y casi me muero Obviamente El tipo que Como que lo eliminó Pero pues ya lo había leído Te voy a decir Lo que pasa Yo No quiero hacerte sentir mal Pero a veces Cuando nosotros estamos En el colegio Creemos en las relaciones Perfectas Y en las relaciones Para siempre Y la verdad No pasa El 2% De las relaciones De las parejas En los colegios Llegan a ser Las relaciones De toda la vida De resto No pasa Incluso Hay relaciones Que duran 10 años Porque se conocieron Desde el colegio Y a los 10 años Terminan Eso Suele pasar Un montón ¿Y por qué? Porque las personas Que están en el colegio No son las mismas Que están en la universidad Y no son las mismas Que acaban la universidad Todo el tiempo Estamos en constante cambio Por esa razón Es que las parejas De toda la vida Tienen que estar Cambiando juntas O si no No funciona Si uno crece Más rápido Que el otro Empiezan a distanciarse Cada vez más Y se separan La madurez En una relación Es muy importante Lo que te voy a decir Va a ser muy fuerte Pero es verdad Y tú eres su polvo seguro Tú eres la chica seguro Por eso quizás No te deja Y te pide Que te perdone Pero a veces Es simplemente Machismo El querer Tenerte Dominada En cuanto al físico Tú ya sabes Que está mal Compararse con las otras Y verte defectos Porque lo que enamora Porque lo que enamora A un hombre O lo que enamora A una persona No es el físico Es la personalidad Es tu cerebro Es tu mentalidad Así que No te compares Por un físico Porque Amiga Hay un montón De mujeres más lindas Que nosotras Y que Ellas No tienen Nuestras capacidades O lo que podemos lograr En el futuro Lo que realmente Enamora Es tu capacidad De resiliencia Es tu capacidad Para luchar De tener sueños De ver más allá Al futuro De ser ultra inteligente De saber cosas Eso es lo que enamora De tu fuerza De tu voluntad De tu fidelidad De tu honestidad Eso es lo que tienes Que realmente Darte cuenta Que tú eres mucha mujer Que tú eres un monumento Y fue puerca Eso sí No te compares Por algo físico Algo tan elemental Algo tan básico Tan superficial Tú tienes que ver Más allá Tienes que preparar Tu cerebro Para más allá Cuando entres A la universidad Todo tu espectro Va a cambiar Brutalmente Vas a conocer Muchas personas Vas a conocer Muchos profesores Que te van a abrir La mente Y te van a cambiar La mente Y tu burbuja Tu entorno Se va a ampliar Cada vez más Y cuando eso pase Te vas a dar cuenta Que posiblemente Ese novio que tienes No es el que debe estar ahí Si tú te sientes Bien así Perfecto Quédate Pero por lo que me cuentas No estás bien Emocionalmente Y eso es lo que tienes Que pensar Eso es lo que tienes Que valorar Espero te haya servido Mucho mi consejo No siendo más Por este video No olvides seguirme En todas mis redes sociales Para saber Que otro día Puedas publicarme Tus historias Y yo te voy a dar Mi correo En las redes sociales Así que Eso es todo Gracias por ver el video Hasta el final Y si quieres que te salude En el próximo video Entonces deja abajo En los comentarios La fuerza de voluntad Es algo que se consigue Con el tiempo Chao Chao Chaíto Chao Tengan lindos Y maravillosos días Adiós Adiós Chao 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 ¡Gracias!